Porque tú me rebotas, no me usé de pelota Yo te gustó y tú me rebotas Aquí voy a entrar yo, que yo también soy profesor de dembow Ah, bueno, ah El profesor va a... Me llaman Daniel el del Swagger No sé qué significa, pero yo lo repito, ¿ok? Ok Es paso básico Uno, dos, un doble Ah, espera, uno, uno Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Ahora, métele hombro Un, dos, un, dos Ahora, de repente, uno da perfil Y ahí se levanta el traje Y vibra la chapa, esa es la chapa Ah, esta es la chapa Ah Ese es fácil No sé por qué pensaba que la chapa quedaba delante En algunos casos Pero bueno En algunos casos En algunos casos, ok Entonces, esto es más o menos como la placa de los carros Hay países donde va atrás Hay países donde va adelante Ajá Hay países donde es chiquitica Hay países donde es grande Exacto Como en Inglaterra Es grande Y aquí en República Dominicana también Ok Entonces, vamos con básico Y después le metemos aquí Dale Señor, música Ya entiendo Ya entiendo por qué iba a ser extenuante ¿Te diste cuenta? Después de esto yo necesito un masaje Yo te gusto y tú me rebotas Porque tú me rebotas No me use de pelota Yo te gusto y tú me rebotas